. Siempre me había causado la misma impresión como un flautista que toca fácil. Jack, catedrático de la asignatura, coincidió en que sí que es un alumno talentoso, tiene muchos recursos a nivel técnico. Me dijeron que podría dedicarme a esto o que al menos lo intentara. Conocí a Javier Castiblanque y me dio el empujón para llegar donde hoy mismo estoy con mis profesores Salvador Martínez Tos y Jackson. Evidentemente, pues tiene una carrera por delante como flautista y como músico. La competencia es brutal. La música es una profesión muy dura que te exige continuamente porque no te puedes quedar atrás. Tenemos que dar siempre algo más de nosotros. Lope no viene a tocar mejor la flauta. Viene a crecer como artista y como persona. Lope ha hecho realmente grandes proezas a nivel de música a cámara y con obras realmente muy exigentes de gran nivel. Está preparado para la torre de control, es decir, arriba. Está preparado. Para mí la música es mi manera de vivir. No. 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 No.